¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de razones trigonométricas y ahora daremos un ejemplo de aplicación de las razones trigonométricas. Y en este video vamos a resolver este ejercicio. Por ser el segundo video, pues vamos a hacer otro ejercicio fácil, pero ya un poquito más complicado que el anterior. Y ya voy a explicar un poquito más rápido. Todas las bases para hacer esto, como por ejemplo, identificar los catetos, la hipotenusa, aprenderse las fórmulas, todo esto ya lo vimos en videos anteriores del curso. Si desean, aquí les dejo el link para que vean esos videos anteriores. O si desean ejercicios más difíciles, para que vean los ejercicios siguientes. Primero que todo, recordemos que las razones trigonométricas se trabajan solamente para triángulos rectángulos. Entonces, debe ser un triángulo rectángulo. En este caso vamos solamente a encontrar un lado, pero en los siguientes videos vamos a resolver, o sea, a encontrar todo lo que falta. Vamos a encontrar en este caso este lado, ¿no? Primer paso, colocarle los nombres a los lados. Entonces, lo primero que identificamos es el ángulo recto, que ese ángulo está formado por los dos catetos, o sea, este es un cateto y este es otro cateto. El otro lado se llama hipotenusa, que es el que está el lado más largo y que está opuesto al ángulo recto. Ahora, como conocemos un ángulo, debemos colocarle los nombres a los catetos. Si llegáramos a conocer los dos ángulos agudos, pues escogemos uno de los dos ángulos, ¿no? En este caso conocemos este ángulo, entonces los dos catetos, hay uno más cercano y hay otro más lejano. El más cercano es el cateto adyacente y el más lejano es el cateto opuesto. Ya le colocamos los nombres a los lados. Ahora, vamos a escribir por aquí a un ladito los datos que conocemos. ¿Qué conocemos? Conocemos este 27 grados, que es el ángulo, entonces por aquí coloco el ángulo que mide 27 grados. ¿Qué más conocemos? Conocemos este 25 metros, que es el cateto opuesto, y no conocemos más. Ahora colocamos el dato que vamos a hallar. En este caso yo voy a hallar la X, que ¿qué es? Es la hipotenusa. ¿Listos? Ahora con estos datos vamos a buscar cuál de las tres fórmulas nos sirven. Entonces miramos qué fórmula tiene estos datos, o sea, qué fórmula tiene ángulo, cateto opuesto e hipotenusa. Si observamos bien, aquí esta fórmula, obviamente todas las fórmulas tienen ángulo, esta tiene cateto opuesto e hipotenusa. Miren qué era lo que estábamos buscando. Esta tiene es cateto adyacente, entonces no nos sirve. Y esta tienes cateto opuesto y cateto adyacente, entonces tampoco nos sirve. Nos sirve solamente esta porque tiene estos dos, cateto opuesto e hipotenusa. Entonces seleccionamos esa fórmula, que es la del seno, y reemplazamos. Entonces aquí vamos copiando seno del ángulo. El ángulo, que en este caso es, o mide 27 grados, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? 25 metros y abajo va la hipotenusa, la hipotenusa que en este caso es x. Como les dije en el video pasado, aquí vamos a hacer videos en los que la variable o la letra o lo que vamos a hallar está en el denominador. Entonces siempre lo que está aquí abajo lo pasamos al otro lado a multiplicar, porque para poder despejar la x tiene que estar en el lado de arriba. Entonces esta x que está dividiendo la pasamos a multiplicar, entonces nos queda x por seno de 27 grados igual a 25 metros. Ahora sí podemos despejar la x, entonces ese seno de 27 que está multiplicando lo pasamos al otro lado a dividir. Aquí me quedaría x igual a este 25 metros que está ahí y abajo el seno de 27 grados que pasa a dividir. Entonces lo escribimos y esto lo escribimos en la calculadora. Acuérdense que para escribir en la calculadora primero debemos ver que esté en el modo grados. Entonces en la pantalla, en la pantalla de su calculadora, en la parte superior debe decir o la letra D o la palabra, digámoslo así, DEC, que esto quiere decir Degree, que en inglés quiere decir grados. Buscamos que esté alguna de las dos. Ya una vez que tengamos la calculadora en modo grados, ahora sí hacemos la operación, ¿no? Entonces ¿cómo la hacemos? Escribimos lo que dice aquí, 25, obviamente los metros no lo escribimos, dividido en seno de 27 grados igual. Y entonces esa respuesta voy a escribir aquí, no me cabe más abajo, entonces me toca aquí x igual a 55,1 metros. A mí generalmente me gusta aproximar, pero si ustedes quieren pues escriben como dice en la calculadora, ¿no? 55,06 o simplemente 55, eso ya depende de la exactitud con la que ustedes quieran el resultado. Como siempre por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video, ustedes van a encontrar el lado faltante en los dos triángulos, aquí van a encontrar el valor de la x y aquí el valor de la y y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primero que todo identificamos los lados, entonces aquí estos dos son los catetos, el más cercano al ángulo es el cateto adyacente y el otro es el opuesto. Cateto adyacente y opuesto, la única fórmula que lo tiene es la de la tangente. Entonces tangente del ángulo que es de 70 grados igual cateto opuesto sobre adyacente, el opuesto que es 15 sobre el adyacente que es la x. Esa x se pasa a multiplicar y ahora sí esta tangente se pasa a dividir. Escribimos esto en la calculadora y aquí lo aproximé, daba 5 punto o 5 coma 45, ¿no? Pero yo lo aproximé porque la siguiente cifra creo que era un 9. Aquí los lados, estos son los catetos, entonces esta es la hipotenusa y este es el cateto adyacente, este sería el cateto opuesto. La única fórmula que tiene hipotenusa y cateto adyacente es el coseno, entonces coseno del ángulo que es de 25 igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, el cateto adyacente y la hipotenusa que mide y. La y pasa a multiplicar y este coseno de 25 pasa a dividir. Hacemos la operación y da 14 coma 56 centímetros. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase, recuerden que pueden ver el curso completo de razones trigonométricas disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video y no siendo más, bye bye.